Soy un anfibio, soy un anfibio, soy un anfibio, ah mío, como poder moverse en muchos terrenos distintos, no, callate vos, poder adaptarse, soy anfibio en la vida cotidiana porque, si no sabría que contestar, te viste, puta madre, soy una persona del conurbano y creo que el conurbano está lleno de seres anfibios porque es un lugar, yo soy como un pescado para el agua, si no me sacan, no, muy lubricultural, donde podés encontrar un montón de ambiente donde moverte y me parece que es un lugar así, ¿no? anfibio. Qué pregunta hermano, me gusta nadar, caminar sobre la playa, todo, viste, te parece un poco anfibio.